Para cada nivel tenemos un set de libros. Tenemos dos libros, un manual y un libro de ejercicios. El set todo junto cuesta 30 euros, pero es posible comprar solo el manual o solo el libro de ejercicios. El manual cuesta 17 euros y el libro de ejercicios 13. Aquí lo importante es que tenemos ejercicios con respuestas, que significa que el estudiante puede practicar en casa también. También hay apéndice donde se puede encontrar la gramática que va a usar en la clase y entonces no es necesario traer ningún libro de gramática. Las clases desde la primera para principiantes son solo en español. No tenemos clases en inglés. Es muy importante para estudiantes también porque al menos intentan desde el primer momento entrar en contacto con el español. Este libro tiene 12 unidades y hacen más o menos 2, 2 y media unidad por semana. Significa que dentro de 5 o 6 semanas terminan todo el manual. Este libro es un set de libros. Esto es, por ejemplo, set para nivel A1, que es básico, set para A2, que es elemental, y set para B1, que es intermedio. Pero tenemos niveles hasta C1. Estos niveles son según la unión europea. De A1, del básico, hasta C1, que es el más o menos superior y, bueno, hablante, como español. Entonces, en Enforex tenemos tres tipos de alojamiento. En familia española, en un piso compartido con otros estudiantes de Enforex y en una residencia. Aquí tenemos más o menos las localidades donde tenemos pisos, familias o residencias. Las residencias son distintas de lo que la mayoría de estudiantes está acostumbrada. Las residencias son pequeñas, las llamamos residencias familiares. Eso significa que es una residencia muy pequeña, para máximo de 8 o 10 estudiantes, que están allí con una señora que les cuida y que cocina para ellos. Los pisos compartidos con otros estudiantes son para más o menos 5 o 6 personas, con baños compartidos también y con posibilidad de cocinar. No hay nadie quien controla a los estudiantes, entonces, si hay cualquier tipo de problema, el estudiante tiene que intentar solucionarlo con los otros compañeros de piso o, si hay algún problema grave, venir a la escuela y los solucionemos por él. En familias, todas las familias son españolas, que trabajan con nosotros ya muchos años y, bueno, viven por toda parte en Barcelona. Entonces, estudiante puede elegir lo que prefiere y, bueno, lo que prefiere y más o menos la zona donde le gustaría.